Dejamos la puerta entreabierta por si quieres entrar Y a tus amigos que les follen no tienen edad No caerán lágrimas cuando decaigas más Pa' ser mejor las dudas planteárselas Nos llama la puerta, mantente alerta Hasta el alma más viva que existe se encuentra muerta Cuenta los días que me han sobrado pa' castigarme Cuenta los chirlos que me hacen falta pa' regenerarme Células muertas que pasan hambre como abeja Desertando desertora de su enjambre Camino duro le queda por delante De regreso a casa encuentra su panel recubierto de alambre Mi casa es un hostal y a ni duermo y como mal Y tan solo cuando estoy en ella se deja ver el umbral Asesino vino para asesinar la instrumental Y ahora cargo en mi conciencia mil esquelas y caben diez mil más Los lobos salen esta noche de caza y la luna Viste su mejor traje, brilla como ninguna Cada suspiro de vida, cada mirada perdida Cada palabra en silencio, cada llamada escondida La cirita y tan, 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 dando de frío En sis pulimos sin reparos y heredamos micro Se dan la vuelta con sigilo y yo me enriquezco con la ignorancia No puede conmigo Y esto es todo, tú en el cielo y yo en el lodo Si lo hago con un hermano me la escupo codo a codo Cuando tu puto monumento se ve reducido a escombros Siento mucho por vosotros, solo sabemos sonar gordo De morraje insana no quiere asomarme a la ventana Vivir sabiendo que el precipicio me adelantará mañana Solo pa' esto que dan ganas, un dardo diez tianas Practico el tiro al plato con blancos que crecen de brazas De acorde a tu contexto yo te contesto a esto Maestro del texto, poción de druida, dios expuesto al sexo Convergen con cabos convexos de esos besos Acumulados lejos de los velos Picardia de un tuerto pa' no cargar con el muerto Estate bien atento y duerme con un ojo abierto Inundamos el desierto, en el beat no siento Tengo un listón que incremento, me excremento tu alimento Trabajamos cada ritmo al exprimir el dulce zumo interno Tratando de ser tiernos, no vamos a callarnos Parafernalia, temeraria, necesaria guía Por un sendero es cabroso nuestra melodía Entramos a cuchillo, tú ves cerrando el pestillo Vienes del palo, eh, pero te astillo Mucho polen y un librillo de capaca y de acaído Hace un año movía piedras y ahora levanta un castillo Van a venir a visitarnos, mira No me da miedo el miedo, rechazo su valía Si es que existe antídoto, método científico Remedio hasta locura, ansiedad y barbitúricos Asalto, parto, mato, salto Hago de las tazas tazas He perdido un sentido en sí Y así desde el tacto Pacto al dato, estadísticamente inexacto El lobato lleva un año y el daño a rato va aumentando aldasen y borgo Chip необходé la error Y Guten, ¿sí? Chau, chau, chau Pe Erm T T